Con el fin de desarrollar espacios que faciliten el intercambio académico y el fortalecimiento de la formación profesional, se realizó la Semana Técnica de Ingeniería Civil en su edición 26, evento que convocó a estudiantes de pregrado y egresados de este programa y de carreras afines. La actividad, organizada por el Centro de Estudios de Ingeniería Civil, contó con el apoyo de la Dirección de la Universidad, la Escuela de Ingeniería Civil y el Grupo de Investigación Geomática. Se han abarcado diferentes campos de la carrera, como la parte de geotecnia, la parte de estructuras, aguas y sanamiento, y se ha tratado de dar un enfoque de las nuevas tecnologías que hay ahora en este momento que se relacionan con nuestra carrera. Se han venido diferentes ponentes de nivel nacional e internacional y han dejado muchos resultados dependiendo de cada línea de manejo que tienen ellos. La experticia y calidad de los invitados nacionales e internacionales de Portugal, España, México y Colombia despertaron el interés de los asistentes congregados en los auditorios fundadores de la Facultad de Salud y Luisa Calvo. Mi experiencia, basada en la actividad de mi firma, que opera internacionalmente, nos ha permitido participar en muchos proyectos en el mundo y en Hispanoamérica, prácticamente en casi todos los países. Y la verdad es que tenemos que reconocer que, en particular en Hispanoamérica, el nivel de la ingeniería colombiana es, sinceramente, creemos que es el más alto que nos hemos encontrado. Es muy grato encontrarse técnicos, digamos, muy bien formados. En realidad uno se da cuenta que estas personas que vienen de otros sitios tienen la intención de traer a Colombia lo que han aplicado en sus países, cosa que es demasiado buena porque a veces en Colombia uno se da cuenta que los avances a veces son muy nulos, muy básicos. Son temas muy importantes, referentes a nuestra carrera, con los cuales podemos ir actualizando todos los conocimientos y aprender cada día más. Durante la jornada académica se desarrollaron variedad de conferencias y paneles que contribuyeron a reforzar el aprendizaje adquirido y fortalecer la constante búsqueda del conocimiento para afianzar la preparación personal y profesional de los ingenieros civiles de la UIC.